hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de soft strip en este vídeo les voy a explicar la diferencia entre remover un cambio y descartar un cambio ya que son dos acciones que podemos hacer pero de que tiene una finalidad muy diferente y es importante conocer su diferencia es para ello tengo aquí el repositorio curso sprint boot y tengo aquí unos cambios entonces lo primero que hacer es explicarles aunque en vídeo anteriores ya les había explicado pues el tema de que descartar un cambio lo va a repetir un poco acá y es descartar lo que me permite es devolver un cambio o un archivo a la última versión disponible en git entonces por ejemplo application.java tiene aquí un comentario el cual se lo va a quitar y cuando venga aquí a soft strip me va a salir de que efectivamente application.java ha sido modificado eso se puede ver por los iconos porque cuando es amarillo es una modificación cuando es demoraito con signo de pregunta es un archivo nuevo o sea es un archivo que no está siendo rastreado por git entonces descartar lo que me permite es decirle hey sabes que ese archivo le hice unos cambios sea agregar sea adicionar sea eliminar sea lo que sea es una modificación y cuando yo descarto es decirle todo lo que hice en ese archivo olvídelo olvídelo y póngamelo como estaba inicialmente o como estaba en la última versión del commit entonces yo digo aquí descartar van a ver que se va a remover lo que yo removí vea que volvió a poner acá te voy a hacer otro ejemplo voy a poner esto lo quite acá lo puse acá y adicionalmente acá le puse otro comentario cuando yo venga acá a soft strip él me va a mostrar efectivamente de que removí ese comentario agregue este y agregue este desde aquí hice varios cambios en un mismo archivo entonces cuando yo le diga descartar es lo que va a hacer es remover todos los cambios yo puedo haber hecho mil cambios y el descartar va a remover todos los cambios o sea los va a volver a la versión anterior a la última versión del commit y si lleno el archivo vemos que está tal cual como estaba inicialmente ahora eso descartar ahora que es remover remover es eliminar el archivo esa la diferencia descartar es es remover los cambios que yo hice sobre un archivo y la opción de remover es eliminar el archivo espero no sea un poco confuso para ello devolver el último cambicito acá es como lo más breve si yo descarto lo que estoy diciendo es y lo que yo hice no devuelva lo devuelva lo que eso no va entonces lo que hace es reemplazar mis cambios con los cambios que están en la última versión del commit sin eliminar el archivo debemos yo lo descarto y vemos que efectivamente ya se limpia acá ahora si yo lo voy a remover voy a remover uno de estos yo le clic aquí clic derecho remover es lo que va a hacer es eliminar el archivo es tanto así que podemos ver en soulstream que cuando es un archivo nuevo no me sale para descartar y porque no sale para descartar porque es un archivo nuevo git no tiene una copia de ese archivo entonces no tiene contra que comparar cambio cuando es un archivo modificado yo puedo tanto remover como descartar porque descartar es decirle esos cambios que yo hice no 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 van devuélvalos y en cambio si yo le doy remover el elimina el archivo se vea en este caso yo le doy test, le doy clic derecho, remove, le doy ok y el como tal lo que hizo fue eliminar ese archivo y como era un archivo nuevo que no está siendo rastreado por git ya no hay forma de darle rollback a eso pues de acá no tocaría un control c o tocaría esas otras cosas pero a nivel de git ese archivo ya no tiene nada que ver por ahí a diferencia de que si yo elimino aquí un archivo que ya ha sido modificado esa eliminación entra a ser parte de una modificación de git entonces por lo cual yo si podría retratarme esa acción entonces voy a hacer lo siguiente no 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 aquí tengo unos cambios no 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 cuál es menos dañante bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a ver acá ese archivo esos cambios si los necesito de otro curso entonces si yo aquí no lo voy a descartar sino que lo voy a remover o remove, le doy ok vamos a ver que me sale todo en rojo y fue porque yo eliminé ese archivo si yo en estos momentos voy al directorio físico ese archivo ya no existe pero a nivel de git tú ya me dices hey sabes que ese archivo lo eliminaste yo si me puedo retratar de una eliminación como me puedo retratar simplemente le doy click aquí donde dice click derecho descartar y ahí donde podemos ver ya como jugamos con lo que vimos anteriormente yo eliminé pero como dice una eliminación de un archivo que git ya venía rastreando yo me puedo retratar y darle descart y con eso estoy devolviendo esa acción y vemos que nada pasó porque aunque lo removí como ese archivo ya estaba dentro del histórico de git tenía que confirmar esa eliminación pero como lo acaba de descartar lo puede devolver y de esta manera podemos ver la diferencia entre descartar y remover y como podemos devolver un archivo que hemos removido siempre y cuando haya sido agregado previamente a git y lo podemos devolver utilizando discard y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda en que tú la pueden dejar en la cara de los comentarios los invito a darle like al vídeo compartirlo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!